¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Alex Curioso. En el video de hoy, te presento los 10 animales más venenosos del mundo. Empecemos. El pez globo, uno de los peces más venenosos del mundo. Si ingiere su veneno, puedes morir en tan solo 24 horas. En Japón es considerado un manjar, pero solo cocineros especializados con licencia pueden prepararlo, por lo peligroso que resulta ser comer este alimento. Rana punta de flecha. Esta espectacular rana de colores alucinantes es mortal, y por más tierna o bonita que parezca, su toxina venenosa se encuentra en todo su cuerpo, así que basta simplemente con tocarla para correr peligro. Esta rana que podría matar hasta 10 personas habita en Centro y Sudamérica. Serpiente Taipan. Esta es la serpiente más venenosa de todo el mundo. Su veneno basta para asesinar a 100 seres humanos. Sin embargo, esta habitante de la exótica isla australiana es bastante tímida, por lo que es raro encontrarla y que te ataque. Araña brasileña errante. Sino de algún el arácnido más agresivo y pilonero del mundo. No hay araña a la que se le adjudiquen más muertes cada año. Normalmente habita en las zonas de vegetación espesa, pero puede meterse en tu ropa si no tienes cuidado. Pez piedra. El pez más venenoso del mundo también es muy difícil de ver, y para que tengas una idea, muchas personas que han padecido su veneno sienten tal dolor que piden a gritos que el miembro afectado les sea amputado, usando de la muerte. La mayoría de estas orugas oriendas de Brasil solo queman la piel y causan molestias menores, pero el contacto de algunas de ellas es tremendamente doloroso, quemante y mortal. Pulpo de anillos azules. Este pequeño animal del tamaño de una pelota de golf es mortal. Su veneno no es doloroso, pero es letal. Si tienes la mala suerte de cruzarte por su camino, puedes tener un paro respiratorio en cuestión de minutos. Además de eso, hasta el momento no se conoce el antídoto de su veneno. Caracol cono de mármol. Este aparente inofensivo caracol tiene un veneno letal capaz de matar a 20 personas en cuestión de minutos. No se relaciona mucho con los seres humanos, quizá por eso no se conoce ningún antídoto. Popularmente se le conoce como el caracol cigarro, porque una vez que has padecido su veneno, solo tendrás tiempo para fumarte el último cigarro. Cobra real. Si bien el veneno de esta cobra no es el más letal del mundo, sin embargo, la cantidad que suelen inyectar a sus víctimas las hace muy peligrosas. Por cada mordida la cobra real, inyecta una sustancia 5 veces más concentrada. Y es por esto que puede matar a una persona en cuestión de segundos. Cubo medusa. El trono para el animal más venenoso pertenece a esta medusa oriunda de Asia y Ozanía. La mayoría de sus numerosas víctimas sufren un ataque cardíaco antes de que siquiera puedan salir del agua. Así que no lo dudes ni un segundo, si te encuentras con uno de estos animales, sal nadando de inmediato. Y estos son los 10 animales más venenosos de todo el planeta. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle like y comentar para más contenido. Antes de despedir, me gustaría enviar un saludo a Diego Renza, Lautaro Amaya y Teago Sosa. Ahora sí, sin más que decir, será hasta la próxima.